En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE y a quienes se enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Población adulta mayor en Barranca Bermeja comienza a recibir sus subsidios por parte del gobierno nacional que en Barranca Bermeja está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. En otras noticias, de nuevo manifiesta la comunidad preocupación por la contaminación ambiental que podría estar generando Ecopetrol en Barranca Bermeja. Sin embargo, la gerencia de la refinería ha manifestado que Ecopetrol tiene activados sus protocolos para proteger el medio ambiente. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Esto es Enlace Noticias. Una falla mecánica del tractocamión tipo niñera, hipótesis que toma más fuerza sobre las posibles causas del trágico accidente en la troncal del Magdalena Medio que dejó 11 personas muertas. Continúan hospitalizados 5 pacientes del trágico accidente que dejó 10 personas muertas el día de ayer en la troncal del Magdalena Medio. 4 de ellos permanecen aquí en la clínica Magdalena. Uno de ellos fue remitido en las últimas horas a la ciudad de Bucaramanga. Esta familia padece un doble drama. Perdió a uno de sus integrantes en el trágico accidente y otro más permanece gravemente herido en la clínica Magdalena. A raíz de lo dicho por el jurídico de la firma Mota Engil, trabajadores al servicio de esta firma han decidido bloquear parcialmente la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga. Ampliación de la información en minutos. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estuvo en Barranca Bermeja para atender las diligencias por el accidente vial de ayer en el sector de la Carbonera, en la troncal del Magdalena Medio. Firma portuguesa Mota Engil está en la ciudad en busca de superar crisis que afronta proyecto vial que adelantan para la Gran Vía Yuma. Asegura el jurídico que su firma no le adeuda un peso a nadie. Cámara de Comercio asegura lo contrario. Personería Municipal adelantará jornada para atención a reclamos por la prestación de salud en Barranca Bermeja. Esa jornada está prevista para el próximo viernes. Se cumple el segundo de los cuatro días del seminario-taller que dicta la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. FENAVI, pequeños y medianos productores de la ciudad y región participan del proceso de formación. Y en los deportes, avanza con éxito torneo de fútbol de mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio La Planada. Y al cierre, el general Ramiro Castrillón Lara, director de la Policía de Carretera, se envió a través de Enlace Noticias su mensaje de agradecimiento a la ciudadanía de Barranca Bermeja que lo acudió en el pasado como comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Las autoridades investigan qué pudo ocasionar el fatal accidente en la troncal del Magdalena Medio que dejó como saldo a 11 personas muertas. La hipótesis que hasta ahora toma más fuerza es una posible falla mecánica que habría tenido el catractocamión tipo niñera. Una aparente falla mecánica de la tractomula tipo niñera sería la causa del grave accidente que paralizó ayer la troncal del Magdalena Medio a la altura de Barranca Bermeja. Accidente que dejó un balance desalentador de 11 personas muertas y 5 personas heridas. La última víctima que dejó este trágico hecho fue identificada como Natalia Acuña Díaz de 22 años. La paciente había ingresado a la clínica Magdalena en estado crítico. Este es el momento en el que el cuerpo sin vida de la joven universitaria es trasladado a medicina legal. Una comisión de expertos se desplazó desde Bogotá al lugar de los hechos para inspeccionar minuciosamente la escena del accidente con el fin de recopilar evidencias y establecer con certeza las causas que originaron la colisión. Durante seis horas la vía estuvo cerrada mientras la unidad móvil del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Tránsito fijaba evidencias y realizaba la diligencia del levantamiento de los cadáveres. El conductor del vehículo de carga está a disposición de las autoridades. El hombre fue sometido a una prueba de alcoholemia cuyo resultado será vinculado a la investigación. Dos de los cinco heridos del trágico accidente se encuentran en la clínica Magdalena en estado crítico. Una tercera persona que está grave fue remitida en las últimas horas a la ciudad de Bucaramanga. Cuatro de los pacientes que resultaron gravemente heridos en el accidente de la troncal del Magdalena Medio que dejó 10 personas muertas se encuentran aún en la clínica Magdalena, dos de ellos en estado crítico. Aún tenemos cinco pacientes, dos de los cuales están en la unidad de cuidados intensivos y tres pacientes están ya fuera de peligro en los servicios de urgencias y hospitalización. El quinto paciente que sobrevivió al trágico accidente fue remitido en las últimas horas a Bucaramanga por la complejidad de su estado. Se trata de Javier Eduardo Díaz, un paciente como usted lo mencionaba de 32 años que presentó un trauma cranioencefálico severo, además un trauma abdominal con lesión hepática que fue corregida afortunadamente, pero presentaba una lesión vascular a nivel del miembro inferior izquierdo que presentaba un sangrado muy importante y que necesitaba ser manejado por el servicio de cirugía vascular, servicio con el que no contamos en la institución, por eso decidimos enviarlo en horas de la madrugada para la ciudad de Bucaramanga. El profesional de la salud también habló de las malas condiciones en las que ingresó a la clínica Magdalena la paciente Natalia Acuña Díaz de 22 años que falleció en las últimas horas. Además presentó un trauma en toras con un sangrado importante del pulmón derecho y presentó múltiples fracturas con deformidades de los miembros inferiores que requirieron corrección por parte del servicio de ortopedia pero que también esas fracturas a nivel de los miembros inferiores produjo lesiones vasculares importantes que produjo un sangrado a su vez que creo que fue la causa de la mortalidad. Ella en el posoperatorio inmediato de la cirugía falleció, no duró mucho después del procedimiento quirúrgico. Todos los heridos de este accidente llegaron en condiciones críticas al centro asistencial. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos realmente están muy críticos uno de ellos menos que es la paciente Doraligia ya ya logramos estuvarla el día de ayer en horas de la noche ha tenido una buena evolución ha respondido satisfactoriamente, tiene unas fracturas y unas dolencias que pues creemos que con el paso de las horas van a ir mejorando. Hay otro paciente que sí está en estado más crítico que es el paciente Carlos Jaimes. Doctor, las otras dos personas, las otras personas perdón que permanecen hospitalizadas que ya no están, no tienen una situación tan compleja ¿qué situaciones, qué lesiones presentan estas personas? Uno de ellos presentó un trauma en axila de menor grado y un trauma abdominal que fue escaneado el día de ayer con imágenes y afortunadamente no representó ningún riesgo significativo para la vida. Los médicos no descartan que en las próximas horas pueda ser dado de alta uno de los pacientes. Y en las noticias logró entrevistar en exclusiva a una familia que está atravesando un verdadero drama uno de sus integrantes murió en el trágico accidente y otro permanece grave en la clínica Magdalena. Esta familia procedente de Piedecuesta Santander sufre un doble drama dos de sus integrantes viajaban en la buceta de servicio público afiliada a la empresa Cotras Magdalena de placas XBB726 que chocó casi de frente contra una tractomula niñera de placas SBF583 que al parecer invadió el carril. En el hecho, uno de ellos murió, el otro se encuentra en estado crítico en la clínica Magdalena. En el bus iba mi papá y mi hermano, las demás personas no sé, ellos, de familia mía ellos. ¿Cómo sucedieron los hechos? La verdad no sé porque no sabemos mucho, solo sabemos que pues se asientaron, que mi papá ya no está con nosotros. Notablemente afectados esperan a las afueras de la clínica tener razón de su ser querido, que a tan solo varios pasos se debate entre la vida y la muerte. Mi hermano está muy delicado de salud, ha perdido mucha sangre, la mitad de la sangre que él debería de tener en el cuerpo, la perdió, lo están estabilizando en la UCI, eso es lo que nos han dicho de él. Aún no se explican qué pudo haber pasado en ese trágico hecho que dijo 11 personas muertas. Mi papá tenía 50 y algo, ¿cómo lo recordamos? Pues como él era. Mi papá, o sea, no sé, que lo amamos mucho, que ya no podemos hacer más nada, que ya Dios así que hizo las cosas, que tenemos que tener mucha fortaleza. Piden a las autoridades investigar lo sucedido. Que las autoridades deben de investigar, obviamente, sí, tienen que investigar, que se escarrezca todo claro, porque igual si fuera la culpa del otro carro, deben de, no sé, indemnizar a las familias, que eso fue lo que ya nos explicaron. El drama para las familias de las personas que iban viajando en la buseta de Cotras Magdalena con el paso de las horas crece. Los cuerpos de la mayoría de las víctimas de este trágico accidente se encuentran en Medicina Legal de Bucaramanga. Y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estuvo en Barranca Bermeja para atender las diligencias por el accidente vial de ayer en el sector de La Carbonera, en la troncal del Magdalena Medio. A raíz del fatal accidente en la troncal del Magdalena Medio que dejó el saldo fatal de 11 personas muertas, estuvo en Barranca Bermeja el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia. El llamado es para que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues convoquemos obviamente a la prudencia, obviamente en todos los momentos del año y en la conducción, no solamente en las épocas de los festivos, sino a lo largo y ancho del país y durante todos los días del año. Ese yo creo que es el mensaje. Nosotros desde la agencia obviamente buscaremos un acompañamiento a todas las víctimas que han salido, digamos, de este lamentable accidente, pero un poco ese es el llamado desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Prudencia para todos los conductores. Todos tenemos la responsabilidad de hacer la seguridad vial, la hacemos todos y cada uno de los colombianos con nuestra actitud. El funcionario habló sobre la responsabilidad que tiene su agencia en salvar vidas en las vías de Colombia mediante campañas preventivas. Tiene una restricción, la restricción para los vehículos de carga fueron obviamente las restricciones que el gobierno y a través del ministerio se impusieron obviamente durante determinados horarios durante el festivo, pero ya se encontraba obviamente transitando dentro del horario permitido. Obviamente pues deben hacerlo con todas las precauciones del caso. El Ejecutivo acompañó en el sitio de la tragedia tanto al viceministro de Transporte como al director de la Policía de Carreteras. Y mucha atención que en los próximos minutos regresarán a su resguardo indígena quienes llegaron el pasado fin de semana a Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer el asesor de Paz y Convivencia Ciudadana Elgin Yair Limón. Desde hace tres días al municipio de Barranca Bermeja arribaron 21 miembros de una comunidad indígena, un resguardo indígena del departamento del Cesar y a partir de ayer pues actuamos las diferentes rutas en el municipio de Barranca Bermeja para poderle dar atención y asistencia a esa situación. Entonces en razón de ello pues buscamos inicialmente una articulación institucional donde incluimos la Defensoría del Pueblo, la Personería, incluimos la Unidad de Víctimas e hicimos también un enlace con la Policía del Maldadera Medio y también hicimos un enlace a nivel nacional con el Ministerio del Interior pues para activar los diferentes protocolos de ese grupo poblacional que es de especial atención. Entonces a raíz de eso pues también hicimos un contacto con las diferentes instituciones o fuerzas policiales del departamento del Cesar para que hagan un acompañamiento a estas comunidades y el resultado de eso fue que le vamos a asignar un transporte particular a ellos para que puedan llegar a su territorio como tal y allí pues en Cesar lo va a recibir el personal municipal, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Derechos Humanos. Una observación muy importante para toda la comunidad es de que no le ofrezcamos ni alimentos ni plata o recurso o dinero a esas personas porque finalmente ellos tienen una protección especial por parte del Ministerio del Interior en sus comunidades indígenas. Entonces el llamado a la comunidad es para que no le demos este tipo de recursos a ellos porque si no van a seguir retornando a la ciudad y ellos tienen sus mecanismos de protección y asistencia en sus territorios. Ya el municipio de Barrancarmeja pues a partir de esta experiencia está preparado para recibir este tipo de casos o situaciones en el municipio y pues también queda como fruto de esto una gran articulación que hay institucional en el municipio de Barrancarmeja. En otras noticias fallas en los procesos petroquímicos de la refinería de Barrancarmeja provocaron una emergencia que según Ecopetrol fue superada siendo a esta hora la operación normal en el complejo industrial. De nuevo la ciudadanía de Barrancarmeja ve con preocupación cómo ambientalmente es impactada la atmósfera por emisión de gases quemados en las teas de la refinería. Durante horas esta fue la imagen que tuvo la ciudad originada por fallas en el complejo industrial de Ecopetrol. De acuerdo con la compañía la empresa aplicó procesos de seguridad establecidos para atender la emergencia registrada en una planta de craqueo catalítico. Según Ecopetrol las unidades de la refinería operan normalmente aunque del impacto ambiental la compañía no hizo referencia alguna. Y preocupados están los habitantes del barrio San José Obrero tras la liberación del hombre que mató con un martillo a un perro. Quedó en libertad Jefferson Alexander Portala el hombre que había sido detenido por matar a un perro a martillazos en el barrio San José Obrero en la comuna 5 de la ciudad. Los vecinos del sector no salen del asombro por la decisión del juez. Los animalitos es como un ser humano lo que pasa es que no hablan pero también les duele también siente sed siente el toto y eso no va a ponerle mano duro a ese tipo no, no sé qué estamos haciendo aquí en Colombia. Consideran al vecino como un hombre peligroso y aseguran que no es la primera vez que maltrata a los animales. Es un peligro para la sociedad más para los niños porque hacía como él cogió ese perrito y lo mató imagínense que primero pues hervieron uno ya de agua y se la zampó al perrito y luego lo cogió a martillazos un perrito que lo sacaba para la calle no le daba comida a ese animalito ni nada tenían un gatito y también lo cogió y lo tiró una vecina se quedó con el gatito también porque ese señor le daba duro a ese gatito. También sienten temor por lo que les pueda suceder. Estamos en pánico el barrio está en pánico de ver que que dejan libre un peligro de eso viendo que es un peligro para la sociedad un peligro para los animalitos porque a los animales les da duro los gatos todo todo el golpea imagínense si la tira a la misma mamá ya la mamá le tiene denuncia puesta y toda esa cuestión no sé esta fuerza o este juez que vio ese drama y déjalo libre las condenas contra el maltrato animal están por los 18 meses pero son escarcelables y a esta hora de la tarde establecemos contacto directo con Zulayu Cruz quien se encuentra en el barrio Colinas del Seminario en donde la comunidad hace el llamado en las noticias Zulay buenas tardes cuál es la denuncia que tiene la comunidad de este sector a esta hora Janet televidentes muy buenas tardes pues a las 12 y 16 minutos del mediodía nos encontramos aquí en vivo y en directo desde el barrio Colinas del Seminario Comuna 5 de la ciudad como usted lo acaba de mencionar aquí hay una situación bastante preocupante los ciudadanos denuncian que en dos días tres perros han sido envenenados pero vamos a hablar precisamente con las personas afectadas ellas son la señora Diana Martínez Yolanda Rincón y otra ciudadana del sector que se llama María Salazar bueno exactamente qué es lo que está pasando y qué les preocupa a ustedes con esa situación pues primeramente buenas tardes lo que más nos preocupa es el envenenamiento tan absurdo a los perritos que se dan acá en el barrio sabemos que hay personas que se molestan por las heces de los perros pero eso no justifica una acción tan fea y de tanta crueldad ayer precisamente envenenaron un perrito en las horas de la tarde se le dio atención médica pero no hubo nada que hacer anti pincher a patadas casi siempre matan gatos no se sabe por qué pero lo peor lo más preocupante es que aquí hay una cantidad de niños pequeñitos que pueden coger cualquier salchicha cualquier chito envenenado alguna cosa y comérselo entonces me parece que debemos tener un alto en eso y pues mirar a ver qué entes o qué podemos hacer para parar con toda esta crueldad voy a preguntarle a otra de las vecinas de ese sector precisamente eso qué les preocupa y cuál es el llamado que hacen ustedes a los entes competentes frente a esta situación que se ha presentado con las mascotas de ese sector en las últimas horas muy buenas tardes si el llamado es que por favor las autoridades competentes para que estén pendientes porque así como hacen eso con los animales con nuestras mascotas lo pueden hacer con nuestros niños acá en este barrio hay demasiados niños como dice la vecina pueden coger una salchicha un dulce y se han venido afectados son nuestros hijos así como lo hacen con los animales lo pueden hacer con los niños entonces es un llamado por favor a las autoridades para que tomen cartas sobre este asunto con nuestros animales la preocupación también para usted mi señora que dicen sus vecinos que también ha sido una persona que ha protegido muchísimo los animales en ese sector y que esa situación los tiene preocupados los tiene concernados además que tenga más sensibilidad con los animalitos que los quieran que los cuiden que son seres vivos que requieren de cuidado son como nuestros hijos uno cuando tiene una mascota es para cuidarla para considerarla y si están en la calle tenerle consideración no tirarles nada que les afecte a ellos claro que sí muchísimas gracias Yanny Televidentes esta es la situación preocupante que se presenta aquí en el barrio Colinas del Seminario como una 5 de la ciudad aparte de los perros los vecinos de ese sector también denuncian que varios gatos son envenenados casi que diariamente están pidiendo a los entes competentes que hagan presencia en este sector y que se investigue qué es lo que está ocurriendo es un informe por ahora de Zulay Ucroz desde la comuna 5 de la ciudad continúen ustedes con más información desde estudio gracias Zulay web www.enlacetelevisión.com visítenos y si quieres que no se te note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados sonríe sin miedo Chrome odontología especializada espere al volver de la pausa información del pago de subsidios a la población adulto mayor que inició este miércoles ya regresamos si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome odontología especializada visita Chrome punto com punto com el saber informático es indispensable y da poder sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil diecisiete llámenos o visítenos en sistemas interactivos ustedes si aprende sistemas Balmar cincuenta y siete apartamentos de tres habitaciones desde ochenta y un metros cuadrados zona social con gimnasio dotado jacuzzi y barbecue construye Balmar diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Restaurante Muralla China disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china servicio a domicilios al seis veinte dieciocho setenta y ocho estamos ubicados en la calle cincuenta y dos número veintisiete sesenta Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros si tú tienes sueños si tú tienes ganas tú lo puedes hacer si quieres salir de esa zona de confort de esa zona de comodidad donde estás pues toda la vida te vas a quedar ahí es un desafío eso es lo que tenemos que hacer asumir un desafío asumir un reto y el reto es cambiar nuestra vida ser diferente ser mejor persona y brindarle a nuestra familia una mejor calidad de vida cuida tus ojos con la óptica SIO limitada consulta integral y exámenes computarizados somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región punturas optálmicas e industriales óptica SIO limitada estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas tenemos los mejores convenios con clínicas hospitales y consultorios sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral CDUS matrículas abiertas un líder es innovación es todo terreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Continuamos con más información la firma portuguesa Mota Engil está en la ciudad en busca de superar crisis que afronta el proyecto vial de la Gran Vía Yuma que adelantan por estos días asegura el jurídico que su firma no le adeuda un peso a nadie Pedro Gutiérrez director jurídico de la firma portuguesa Mota Engil que construye el intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma estuvo en enlace radio de enlace televisión para responder a la aguda crisis que afronta este proyecto vial el proyecto actualmente se encuentra suspendido debido a una paralización de las obras de un pequeño sector de los trabajadores aproximadamente 120 trabajadores de 350 que tenemos o teníamos solicitando incremento en sus condiciones laborales ellos solicitaban entre otros pues que se le reconocieran los días dejados de trabajar y que se les incrementara aproximadamente un poco más del 25% en sus salarios situación pues que realmente no era óptima desde el nivel financiero para el proyecto y la cual no estábamos en capacidad de aceptar indicó el ejecutivo que Mota Engil no tiene deuda con proveedor alguno hoy Mota Engil está en cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales con sus proveedores y laborales con sus trabajadores para nosotros los proveedores y los trabajadores son aliados estratégicos en la ejecución de proyectos y como muestra de nuestra política de cumplimiento hoy estamos totalmente cumplidos de acuerdo con el director jurídico la firma Mota Engil no se va de Barranca Bermeja Mota Engil está en toda la capacidad financiera y técnica para terminar la ejecución de esta obra para este miércoles en horas de la tarde hay prevista una reunión en Cámara de Comercio con proveedores que aseguran la firma les adeuda más de 4 mil millones de pesos y ante las declaraciones del director jurídico de la firma Mota Engil reaccionaron con bloqueos los trabajadores de esta empresa que están en paro nuestro director de noticias Pedro Severich se encuentra en el lugar de los hechos adelante Pedro buenas tardes saludos compañeros en estudios amable teleaudiencia enlace noticias a raíz de lo dicho por el director jurídico de la firma portuguesa Mota Engil de inmediato han reaccionado los trabajadores afiliados a Sindispetrol me encuentro con el vocero de ellos precisamente con el fiscal señor Reina como reciben ustedes lo que se ha dicho Ricardo Reina lo que se ha dicho por parte de Mota Engil bueno la verdad que es preocupante en esta parte donde este abogado se atreve a hablar por los medios de comunicación dismitiendo muchos temas primero el tema salarial segundo el tema de los proveedores entonces esta es una respuesta tajante a estos señores que de manera irresponsable vienen a seguir provocando el movimiento y hoy nos vamos a mantener en este tema de bloqueos parciales para manifestar que lo que este señor salió a los medios de comunicación hablando es totalmente falso dice que va ante los tribunales a dirimir este conflicto ustedes como reciben lo que se ha dicho por él bueno algo que él habla y dismiente que no ha demandado a los trabajadores al sindicato en RCN pero allá cuando llegó donde ustedes a los medios totaliza y dice que tiene demandado al sindicato y a los trabajadores nosotros nos vamos a defender en un tribunal porque tenemos que hacerlo para ver quien tiene la razón si ellos o nosotros pero muy seguramente la razón la tiene la organización sindical y todos los trabajadores mientras tanto la protesta sigue mientras tanto la protesta continuará en este sitio y nos mantendremos hasta que no haya una solución por parte de Ecopetrol que realmente venga y verifique que es lo que pasa en este proceso el vocero del sindicato hablando sobre este producimiento que ha hecho adelante continúen ustedes con más noticias en estudio muy buenas tardes gracias Pedro claro que sí muy buenas tardes para usted y precisamente en el set de enlace noticias se encuentra en este momento la presidente de la cámara de comercio de Barranca Bermeja ella es Pilar Adriana Contreras quien está con nosotros en este momento y a ella le queremos preguntar acerca de lo que sucede en este momento con Mota Angel en la ciudad y con quienes se encuentran afectados por parte de los empresarios y de los proveedores ¿cuánto adeuda Mota Angel y por qué dicen que no están adeudando a nadie? Janet muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de enlace noticias pues bueno esta es una oportunidad para aclarar porque pues es irresponsable que nos sigan diciendo que no hay deudas pendientes con el comercio local y con los proveedores locales cuando ya sobrepasan los 4 mil millones de pesos entonces sí es cierto que no todas las deudas son de la firma contratista directa que es Mota Angel también hay algunos de sus subcontratistas que tienen un monto considerable de deudas y entre todos suman 4 mil 85 millones de pesos esto no se lo están inventando los comerciantes locales estas son deudas que están soportadas y que están y que reposan en la cámara de comercio copia de estas de estas deudas pendientes y este problema ya lo habíamos advertido en la cámara de comercio desde hace varios desde hace varios meses y hoy en día pues tienen en una situación bien complicada a los más de 50 proveedores locales que les que les tienen deudas pendientes de pago ¿en qué se basan ellos para decir que no tienen deudas pendientes con proveedores ni con trabajadores? pues eso es lo que queremos escuchar debido a voz de ellos y es lo que nos van a decir esta tarde en la reunión que tenemos programada con el representante de la firma Mota Engil pero pues es importante aclarar que la posición de la cámara sigue siendo sigue siendo la misma ahí están las las deudas que han sido presentadas por los comerciantes y los empresarios locales ellos no son mentirosos ellos no se están inventando esas deudas porque sí y menos cuando suman 4 mil millones de pesos y pues es importante que las que la firma contratista Mota Engil entienda que pues la responsabilidad también recae sobre ellos por la por la falta de cumplimiento de las empresas que ellos trajeron a la ciudad son firmas que no son de Barranca Bermeja y que vinieron a hacer unos trabajos para Mota Engil en el marco del contrato de las obras de la vía del intercambiador de la virgen y pues tienen la misma responsabilidad porque no se pueden no pueden hoy quedarle debiendo todo este mundo de dinero a los comerciantes locales ¿qué decirle a los comerciantes locales a los empresarios que invirtieron en este proyecto y que hoy están con millonarias deudas y por supuesto a los trabajadores de esta empresa? Dos cosas dos mensajes que son bien importantes uno pues a los comerciantes y a los empresarios que como Cámara de Comercio no estamos ajenos a esta problemática desde el mes de febrero venimos advirtiendo y venimos poniendo en conocimiento de esta problemática a los socios del proyecto Gran Vía Yuma que son Ecopetrol la Gobernación la Alcaldía la Alcaldía Municipal hasta el momento pues hemos recibido el apoyo de la Alcaldía Municipal para tratar toda esta problemática y buscar una forma de desentrabar el problema porque es que lo que sucede es que no pueden seguir pasándose como se dice popularmente la pelota entre mota y construcciones deudé que si les pagamos que no les pagamos y en medio están los comerciantes y los proveedores locales esa situación debe resolverse y pues lo que le pedimos es a Ecopetrol como entidad contratante y como operadora del convenio de la Gran Vía Yuma pues que también tome medidas para evitar que esto se convierta en un problema social y económico mayor Muy bien muchísimas gracias Pilar Adriana Contreras desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja hablando en este momento por supuesto en defensa de quienes están allí preocupados por todas estas deudas millonarias que aseguran tienen con Mota Engil y que por su parte Mota Engil dice que no tiene con los empresarios locales estaremos muy atentos a lo que termina de suceder en la reunión de esta tarde tres en punto de la tarde entre las partes y por supuesto estaremos entregándoles a ustedes detalles de las conclusiones de esta reunión en otras noticias la Personería Municipal anuncia una jornada de salud en el Parque Camilo Torres el próximo viernes los resultados de las quejas de los ciudadanos serán dados a conocer a la Superintendencia Nacional de Salud La Personería Municipal realizará un importante evento por la salud en pro del bienestar de los barranqueños en esta oportunidad tenemos una invitación muy especial a toda la comunidad barranqueña porque la Personería Municipal va a realizar el primer encuentro ciudadano por la salud allí estaremos recesionando todas las quejas y las denuncias que presenten los usuarios del servicio a efecto de que podamos documentarlos y podamos hacer los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Salud y ante las EPS para que estas quejas y estos problemas sean resueltos por parte de las EPS y las EPS este encuentro se realizará el próximo 7 de julio desde las 7 am hasta la 1 pm en el Parque Camilo Torres allí estaremos todos los funcionarios de la Personería Municipal dispuestos a atender su situación y su queja por eso la invitación especial a toda la comunidad barranqueña a los usuarios del servicio de salud que tengan problemas serios y que los haya negado la prestación oportuna sencillamente acudan y allí atenderemos su caso en particular recuerde que este Ministerio Público está preso a servirle no solo en temas de salud sino también en servicios públicos medio ambiente penal y policivo derechos humanos entre otros inició el pago de los subsidios a la población adulto mayor programa del gobierno nacional que atiende en la ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social adultos mayores beneficiados con el subsidio que entrega el programa Colombia Mayor ya pueden acercarse a los puntos establecidos por esta entidad para que puedan reclamar el recurso económico los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor a que se acerquen a los diferentes puntos de efectos y con el red a partir del 5 de julio hasta el 27 de julio la Secretaría de Desarrollo Económico y Social hace acompañamiento a este proceso y por ello Jenny Suárez Domínguez invitó a los adultos mayores para que se acerquen a reclamar el subsidio correspondiente al mes de mayo y junio recordándoles también los requisitos que deben presentar para acceder a este beneficio es importante que lleven su documento de identidad su cédula o a sus familiares que por favor lleven la fotocopia de la cédula autenticada y el certificado de la notaría para hacer el reclamo de este subsidio entonces recordamos estaremos haciendo el pago desde el 5 de julio hasta el 27 de julio de los meses correspondientes a mayo y junio del 2017 los puntos establecidos para el pago de los subsidios son los siguientes calle 52 número 1859 calle 49 número 1367 calle 59 número 47A04 del barrio 9 de abril en el corregimiento La Fortuna y el centro también se han dispuesto de puntos para hacer efectivos los pagos de subsidios adultos mayores y espere al volver de la pausa información sobre el campeonato de mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio la planada del cerro comuna 4 ya volvemos si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo crom odontología especializada visita crom.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida estrene moto con Comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos eléctricos en eléctricos en eléctricos en eléctricos entre todos nuestro equipo será inmenso afición jugadores directivos y toda una ciudad estamos juntos con un solo objetivo hacer cada vez más grande el aurinegro llenemos el Villa Zapata estamos juntos el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo estamos juntos claro que podemos y lo vamos a hacer compra tu abono Instituto San Fernando Ferrini primaria y bachillerato en jornada diurna o si lo prefiere bachillerato por ciclos dos grados en un año en jornadas nocturna y fines de semana estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana las veinticuatro horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store esa más cerca de ti esa grupo EPM vigila super servicios si tú tienes sueños si tienes ganas tú lo puedes hacer si quieres salir de esa zona de confort de esa zona de comodidad donde estás pues toda la vida te vas a quedar ahí es un desafío es un desafío eso es lo que tenemos que hacer asumir un desafío asumir un reto y el reto es cambiar nuestra vida ser diferente ser mejor persona y brindarle a nuestra familia una mejor calidad de vida nos conocemos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! 12 del mediodía 38 minutos y continuamos con información deportiva exitoso es hasta el momento lo que se realiza como recreativo en la planada del cerro con el torneo del campeonato de mayores de 40 años en todo un espectáculo deportivo se ha convertido el torneo de fútbol de veteranos mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio La Planada bueno este torneo lo bueno que este torneo son mayores de 40 años juegan dos menores de 37 hacia arriba donde se le da la participación y ha tenido buena acogida inclusive tenemos un equipo del centro de ecopetrol que es un equipo muy bueno el nivel técnico es muy bueno es el segundo de la tabla esperamos de que con este nivel pues los equipos han estado prácticamente todos todos parejos estos son los equipos que van punteando la tabla de posiciones y los que en el campo han tenido mayor nivel competitivo bueno este fin de semana se jugó la última fecha de la primera fase donde jugó pues a primera hora jugó el combo de Puche contra Bonavista este partido estuvo muy interesante a pesar de que el combo de Puche está a mitad de tabla ganando si va a los primeros lugares de la tabla pero desafortunadamente el combo de Bonavista a pesar de que va el último de la tabla mostró su buena jerarquía y ganándole 3-2 este partido fue un partido muy clásico los organizadores del campeonato esperan que el mismo pueda tener una segunda fase que se podría jugar así quedando pues en la primera posición el combo de muñeco esperamos de que esta noche tenemos una reunión para definir el calendario del torneo si se va a jugar a dos cuadrangulares finales donde clasifica los dos primeros y los ganadores irían a la gran final estos partidos se juegan los sábados en horas de la tarde en la comuna 4 la invitación está abierta bueno estamos invitando pues a la comuna 4 del barrio El Cerro pues para que se acerquen los días sábados desde las 6 de la tarde donde tenemos estos partidos estos encuentros son un partido muy interesante son un equipo muy bien organizado muy bien uniformados Equipos de minifútbol femenino se preparan para torneo municipal sus entrenamientos se realizan en la cancha contraeco Proceso de formación en la categoría prejuvenil es el que se adelanta en la cancha contraeco con equipos de minifútbol femenino Si pues estamos trabajando con las categorías juveniles prejuveniles que es la que pues aquí en Barranca no habíamos tenido la oportunidad de tener entonces estamos fortaleciendo esas categorías el inicio de las niñas en el deporte en el fútbol Las niñas en Barranca pues todas ahora quieren jugar fútbol claro que algunas pues que tienen la disciplina y que tienen la disposición de estar en un club pues le dan y ahí las tenemos ahí vamos encarrilándonos para tener un futuro unas categorías mayores más fortalecidas Uno de los equipos en formación es el club Igualitas Si el apoyo por un comienzo por parte de los padres de familia igualmente por el club y mirar si conseguimos patrocinadores para que apoyen a esta chica pero es fundamental la parte digamos educativa y la parte futbolística por parte de los padres de familia Si, es un fortalecimiento que se está haciendo para proyectarlas a dos, tres años y pueden llegar a Alianza Petrolera u otros clubes profesionales y Barranca de Meja tiene un potencia muy amplio y así que no estamos valiendo mucho de la parte de los colegios de la parte educativa Esta preparación será con miras a los torneos municipales próximos a iniciarse Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento va a ser una pausa pero al regresar tenga en cuenta que tenemos para usted el mensaje del Brigadier General Ramiro Castrillón a los barranquenos Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! con descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida ¡Visítenos! Temporada de Teatro Barranqueño dos mil diecisiete en la Escuela de Teatro Las Tablas Este trece y catorce de julio disfruta de la obra Fobia del Grupo de Teatro Desesperarte Desde las siete de la noche te esperamos Una gota de agua puede hacer mucho cuidémosla todos bañémonos en menos tiempo usemos menos energía lavemos solo lo necesario si trabajamos de la mano juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible trabajar por la preservación del medio ambiente una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Maquillador Profesional Asesoría de Imagen Personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de Imagen Belleza y Estilo en un solo lugar Y continuamos con más información a esta hora del día en el barrio Primero de Mayo un vehículo se llevó por delante una vivienda en el hecho solo hubo pérdidas materiales por fortuna El reporte lo presenta la autoridad de tránsito Reportando este accidente de tránsito donde afortunadamente no existieron lesiones que lamentar solo daños en los vehículos y en una de las viviendas aquí argumentadas tal vez producidos por daños en el vehículo El accidente se presentó en horas de la mañana pero no se había podido conocer puesto que para ello se hace necesaria la presentación del croquis nuevamente como le digo hay que tener muy bien la revisión técnico mecánica el vehículo presenta la revisión técnico mecánica al día pero al parecer fue producido precisamente por eso por una falla mecánica donde según el conductor manifiesta se le quedó pegado el pie del acelerador y continuó su marcha y como le digo afortunadamente no hubo lesiones que lamentar y el director de la policía de carreteras general ramiro castrillón envió su mensaje a la ciudadanía en nuestra ciudad el general ramiro castrillón Lara director de la policía de carreteras aprovechó su paso por barranca bermeja para enviar un saludo a los ciudadanos de esta municipalidad donde estuvo como comandante del departamento de policía del mar de arena medio yo quiero brindarles un saludo a todos los barramejos decirles que esta tierra la llevo en mi corazón no había podido venir antes porque de hecho el trabajo y todas las afugias de esta actividad le quitan uno tiempo pero siempre los llevo en mi corazón de hecho el otro día estuve aquí pensé demorarme un poquito más pero así como ingresé salí porque hubo un derrumbe en Antioquia y me tocó salir muy rápidamente el oficial agradeció el afecto que la ciudadanía porteña le brindó durante el tiempo que aquí vivió de barranca bermeja la solidaridad y el acompañamiento de todos los habitantes de barranca bermeja de hecho el calorcito se extraña el calor a mi no me da duro pero igual lo extraña uno el pescado el río salir a dar una vuelta por el malecón y la laguna de san silvestre bueno todos los ríos que llegan aquí al magdalena medio para uno que ha estado aquí son extraños por eso mi gratitud para todos los que ayudaron y contribuyeron a que la gestión mientras estuve aquí diera los mejores resultados durante más de dos años Castrillón Lara estuvo como comandante del departamento de policía del magdalena medio hasta aquí la información más importante en las últimas horas en barranca bermeja y la región antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora en la avenida 36 no olviden nuestras citas se dice en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver feliz tarde para todos no olviden nuestras citas no olviden nuestras citas